Hace muchos miles de años, un patriarca que se llamaba Hop dijo que milicia es vita homini superterran, lo cual significa que la vida del hombre en la tierra es una continua milicia. Raimundo José Hóngaro, electo recientemente secretario general de la CGT en su congreso normalizador de marzo del 68. Y sería muy pobre dar una respuesta sobre el papel que debe tener el sindicalismo, sino que lo que tenemos que pensar es que si viven épocas de milicia, épocas de combate y épocas de emergencia, ¿de qué valdría tener sindicatos ricos, organizaciones sindicales con grandes propiedades e incluso algunos sectores de trabajadores con condiciones de vida justas, elevadas y dignas, en una patria que fuera pobre, en un país dependiente, en una nación extorsionada, con un pueblo pobre y con un pueblo carente de a todos aquellos bienes que la civilización entiende como indispensables para cada ciudadano, para cada individuo? Por eso a nosotros nos preocupa mucho más la definición de un sindicalismo que piense en dimensión de argentinidad, en dimensión de país y no en el área limitada de lo que significa un sindicato. Por lo demás es historia conocida, en un país que no se realiza es imposible que nadie se pueda realizar ni como sector ni como hombre. Los que estamos dispuestos a escribir historia tenemos el mismo espíritu que tenían los hombres que un día en las catacumbas desafiaron a los gobiernos, desafiaron a los poderes y desafiaron a los pozos de los leones. Las armas y los métodos de represión se han modernizado. Quienes quieran derramar la sangre de los argentinos dignos, que están dispuestos a rebelarse contra toda forma de opresión, que empiecen a derramarla, pero de rodillas no nos van a poner. Creemos que se les van a acabar las balas a los que quieran fusilarlos y que van a quedar argentinos para que permitan que se cumpla en Argentina la voluntad de los argentinos.